¿Qué es la ciencia? Mario Bunge nos dice, la ciencia es por definición investigación de problemas cognoscitivos por medios controlables y con el fin de encontrar leyes. Por otro lado, Bunge también distingue entre lo que es ciencia y técnica. Concretamente nos dice, la investigación científica se contenta con conocer, la técnica emplea partes del conocimiento científico y agrega conocimiento nuevo, para diseñar artefactos y planear cursos de acción que tengan algún valor práctico para algún grupo social. Tanto la ciencia como la técnica se hacen en laboratorios y gabinetes, pero la técnica no es tal a menos que salga al campo, a la fábrica o a la calle. Para finalizar, Mario Bunge sugiere unos principios básicos de la ontología o metafísica de la ciencia y son los siguientes. 1. Existe un mundo exterior al sujeto que conoce y es en gran medida independiente de éste. Si no existiese, no sería tema de investigación, más bien recurriríamos a la introspección o haríamos matemática pura, en lugar de intentar descubrir lo desconocido más allá del yo. 2. El mundo está compuesto de cosas concretas, por consiguiente, las ciencias de la realidad, natural o social, estudian cosas, sus propiedades y sus cambios. Si hubiera objetos reales que no fuesen cosas concretas, sería imposible actuar sobre ellos, con ayuda de otras cosas. 3. Las formas son propiedades de las cosas. No hay formas, ideas platónicas en sí mismas, que planeen por encima de las cosas concretas. Toda propiedad es propiedad de alguna cosa. Por esto estudiamos y modificamos las propiedades examinando cosas y en lo posible obligándolas a cambiar. 4. Las cosas se agrupan en sistemas o agregados de componentes que actúan entre sí. No hay cosa que no sea componente de por lo menos un sistema, excepto el universo que es el sistema máximo. No hay cosas independientes. Las fronteras que trazamos entre las cosas son a menudo imaginarias. Lo que existe realmente son sistemas físicos, químicos, biológicos y sociales. 5. Todo sistema, excepto el universo, interactúa con otros sistemas, en algunos aspectos, y está aislado de otros sistemas en otros aspectos. Una cosa totalmente aislada sería incognoscible. Y si no hubiera aislamiento relativo, nos veríamos forzados a conocer el todo antes de conocer cualquiera de sus partes. 6. Toda cosa cambia. Todo, incluso las llamadas partículas fundamentales, cambia o termina por cambiar en algún aspecto en el curso de sus interacciones con otras cosas. 7. Nada proviene de la nada y ninguna cosa se reduce a la nada. Si así no fuera, no haríamos el menor esfuerzo por descubrir el origen de cosas nuevas, ni las huellas dejadas por las que han sido destruidas, transformadas. 8. Toda cosa satisface leyes. Las leyes, sean naturales o sociales, son relaciones invariables entre propiedades y son tan objetivas como estas. Más aún, toda ley es una propiedad. Si no hubiera leyes, jamás podríamos descubrirlas ni utilizarlas para explicar, predecir y actuar. En particular, el método experimental no sería factible, porque consiste en la modificación deliberada y controlada de un componente o propiedad de algún sistema para averiguar qué efecto puede tener sobre otras características del sistema. Nuestro esfuerzo por averiguar hechos de este tipo presupone que hay relaciones legales entre los elementos considerados. 9. Hay diversas clases de leyes. Hay leyes causales, o mejor, predominantemente causales, y leyes estocásticas, así como leyes que exhiben estos dos modos de devenir y acaso otro más. Hay leyes de un solo nivel, por ejemplo, leyes biológicas y leyes que abarcan más de un nivel, por ejemplo, psicosociales. Y número 10. Hay diversos niveles de organización, físico, químico, biológico, social, técnico, etc. Los llamados niveles superiores emergen de otros niveles en el curso de procesos, pero una vez formados con leyes propias, gozan de cierta estabilidad. De lo contrario, no podríamos averiguar nada acerca de organismos y sociedades, antes de haber agotado la física y la química, que de todos modos son inagotables. Espero les haya gustado el vídeo.